Hola. Bienvenidos. A nuestro YouTube semanal. Un domingo más aquí. ¿Un domingo más? ¿Y un domingo con ustedes y ustedes con nosotros? Pues bienvenidos a la confusión. ¿Qué? Confusión. Ah, vale. ¿No estás confundida? Yo me he confundido un momento. Claro. Lo que queremos decir es que el mundo está confundido. ¿Quién lo desconfundirá? El desconfundizador que lo desconfundice, buen desconfundizador será. ¿Has sabido? Bien, ¿eh? Sí. Bueno, bien. Entonces, bueno, la idea es muy simple. Queremos alertar, ¿no? Con tanta información, con tanta inversión, con tanta opinión, con tanto bombardeo de leyes, normas, costumbres, cambios, acontecimientos, imposibilidad de ponerse al día, publicaciones que nos pueden sepultar. Es fácil que entremos en confusión. Y al entrar en confusión, nuestros ideales, nuestros principios, nuestros criterios, nuestras vocaciones, nuestras referencias de personas, funciones, instituciones, etcétera, se nos quedan confusas. Y si antes creía en... Ahora ya no lo tengo tan claro, porque me han dicho, porque me han comentado. Y así sucesivamente vamos creando un clima de confusión en un clima de confusión en el que nos apuntamos a la última de la última de lo que han dicho. Pero realmente estamos confundidos, porque hace cinco minutos sabíamos otra cosa, pero ahora nos dicen que no. Y así va creándose un estado de neurosis colectiva. Pero claro que al abarcar a casi toda la colectividad nos parece normal este despropósito de enredos tan espectacular. Creo que todos estaremos de acuerdo en que estamos en un universo confuso. confuso. Ojalá fuera confusa. Sí, porque sería algo con música, ¿no? Fusa, semifusa, ¿verdad? No, la música está distorsionada también, ¿no? Estamos en un universo confuso como especie. Y no se ve claro cuáles son los sentidos que hay que tomar, puesto que marchamos precipitadamente hacia el terror, el horror, la destrucción propia y ajena de todo lo viviente. Y en ese sentido, esa es la principal expresión de la confusión. Si hubiera algún criterio más o menos claro, estaríamos en la posibilidad de ir hacia un sentido. Pero ese criterio claro no acaba de aclararse porque siempre llega la siguiente opinión. En el fondo, en realidad lo que ocurre es que hay una guerra declarada de unos individuos con otros. Todos los individuos se han declarado la guerra, unos a otros. Sí, es una idea un poco loca, ¿verdad? Cuando hablamos de guerra, hablamos de un grupo de gente que se pelea con otro grupo de gente. Los chinos se pelean con los norteamericanos, los norteamericanos con los rusos. Europa con América. Y no, no. Yo creo que la gran confusión, y esto quizás sea una perspectiva nueva, la gran confusión es que ya la pelea es entre el colega, el amigo, el familiar, el tendero, el banquero. O sea, hay una guerra declarada. ¿En base a qué? En base a la importancia personal. Cada uno quiere ocupar no solamente su puesto, sino que quiere ocupar parte del puesto de otro y quiere manejar al otro y el otro al uno. Y en consecuencia hay una confusión, la típica confusión de la guerra. Pero esta guerra confusa entre individuos que están en el mismo sentido teóricamente, pero que se alimenta mucho de la crítica, del punto de vista de lo ajeno y se alimenta un poco de la propia individualidad. Esa es la situación general. Ahora entramos en el oráculo del cambio, según el calendario oracular de la Escuela de Chin, y entramos en el aquietamiento, entramos en la meditación. Sería un buen momento para meditar y por lo menos tratar de tres cosas o cuatro que quedaran y fueran absolutamente fiables. Y con esa fiabilidad poder ir rebajando el lintel de bronca y de confusión que hay entre unos y otros por la guerra, que el ser humano se ha declarado al otro ser humano. Y no digo ni una palabra más hasta que ella no diga qué dice, qué le parece y a quién le tiene declarada la guerra. Toma. Ya está. Yo me estaba acordando ahora de aquello que pasó en Hawái, de cuando enviaron aquel mensaje avisando de que evacuaran porque iba a haber un terremoto, ¿verdad? No me acuerdo si era un terremoto, un maremoto, un terremoto, alguna... Y cómo confundieron a todo el mundo y luego resultó que no era cierto, que había sido un fallo de unos... Bueno, de la tecnología, ¿no? Que había enviado esa falsa alarma de alguna manera. Y según hablabas me iba acordando de cómo se genera también habitualmente esa confusión, ¿no? A saber también con qué fines y con qué intereses, pero que, bueno, que ahí están. ¿Y qué me preguntabas? ¿Qué? ¿Con cuántas personas tienes declarada la guerra? ¿Y cuál es tu principal confusión? Pues yo creo que estoy tan confusa que no sé cuál es mi confusión en realidad. Está tan confusa que no sabes cuál es su confusión. Bueno, pero puedes confundirnos un poco para ver si podemos orientar, porque habrá muchas personas que estén tan confusas como tú que no saben cuál es su confusión. Espero no seas la única. Claro, claro, seguro. Entonces, dinos un poco... ¿Algún tema en el que estés confundida? Pues estoy confundida en... En... ¿Estoy pensando para pensar? Ah, para pensar no puedes mirar a la cámara. ¿Ven? Fíjense qué confusión más tonta, ¿no? O sea, tenemos que mirar a la cámara, ¿no? Y ella, para pensar, no puede pensar mirando a la cámara. Sí, puede, pero el automatismo... Tiene que poner... Tiene que poner... Tiene que poner una actitud interesante de pensar. De pensar, de pensar, ¿eh? Para poder después, poder decir algo. Ajá. Pero podemos pensar... Venga, pensar el automatismo, bueno, sí. Yo creo que una confusión que tengo yo ahora mismo es en torno a los ideales, puede que tenga. Hay una confusión. ¿A qué siento, a qué creo, a qué pienso? Yo creo que ahí está un poco mi confusión ahora mismo. Pues eso es una gran confusión. Nunca dije que era pequeña. Ah, no, pero podría parecer que fuera una gran confusión, ¿no? Cuando uno tiene confusos los ideales. Ideales. Ide. Ide. Ales. Ales. Que le dé algo ales. Pues, claro, los ideales son los que sustentan nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Si yo tengo el ideal de escribir un libro, ¿no? Pues eso me hace sentarme ante el escritorio o ante la sombra de un árbol y escribir unas notas y otras, porque mi ideal es ser escritor, ¿no? Si mi ideal es servir a la humanidad en lo que sea, pues, obviamente, busco alguna institución, corporación, un grupo, equis, que esté sirviendo a las personas más necesitadas o ayudando a los que van sobrados, porque también, porque también tienen confusión, ¿no? La confusión de los ideales quizás sea una de las de las formas más frecuentes de confusión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque El vertiginoso correr de la información nos hace cambiar cada día el color de lo que sucede. Y antes las cosas cambiaban, antes del siglo XX, por ejemplo, las cosas cambiaban cada día. Ahora cambian cada millonésima de segundo. Entonces, antes un ideal duraba toda la vida. Y la persona se había dedicado toda la vida al ideal de ser relojero. Y disfrutaba con esas maquinarias. Hoy puede ser relojero durante unos meses, pero luego sale una oposición para registrador de la propiedad y entonces me dedico a opositar a ver si tengo un suelto fijo, porque ya la gente no usa relojes de cuerda y entonces tengo pocos clientes. O sea, las cosas se hacen de vértigo, pero hay que tener clara una cosa. Las ideas que a borbotones corren, saltan, se cambian y se tropiezan, necesitan ser clasificadas y son producto de estados de ánimo, estados de humor, de nuestro animismo constitucional de cada uno. El ideal siempre va a estar. ¿Me explico? Las ideas siempre van a estar. El problema es cuando las ideas entran en conflicto y en confusión. Y entonces el ideal o los ideales no están. Pero una persona que tiene conflicto con los ideales siempre se va a mover con dudas, con miedos, con inseguridades, con indecisiones, con sospechas. Y todo eso nos hace el vivir incómodo, nos hace un vivir doloroso, nos hace un vivir... ¿Cómo hace el vivir? Compungido. Compungido. Y dentro de esa guerra, que tú tienes de los ideales. Yo no he dicho que tuviera una guerra, he dicho que estaba confundida. Ah, bueno, sí, pero como hemos dicho que eso era una guerra... Vamos, si te parece. Sí, sí. Bien. Entonces, dinos algún aspecto. Pues yo creo que entra un poco en conflicto una serie de cosas que a lo mejor pensaba que eran de una forma X, pero yo a lo mejor la siento de una forma Y y siento que a lo mejor esa forma ahí está mal, pero la forma X tampoco me... Entonces, he tenido como ese conflicto, ese va y ven, ¿no? de esto vale, pero por qué esto no y por qué esto sí y por qué tal, pero entonces... Y en fin, es un círculo sin fin, se convierte un poco, ¿no? En un... en una... en un círculo vicioso. ¿Crees que, por ejemplo, ahora que entramos en el oráculo del aquietamiento, ¿crees que sería un buen recurso el aquietar la mente, el aquietar ese va y ven de acontecimientos y el meditar simplemente estando quieto y dejando por un momento fuera de nuestra idea, de nuestro sentir, el conflicto? Sí. ¿Podría ser? Podría ser. Podría ser. Y eso es gratis, ¿no? No hace falta hacer ningún curso ni para desconflictualizarse, ¿no? Simplemente sentarse, quedarse quieto, respirar con el abdomen, aquietar ese burbujeante champán, que no es champán, pero hay tantas burbujas arriba y abajo. Es casera, es casera, efectivamente, ¿no? Y por momentos pensamos que es champán y no, no, es casera. Es casera. Es casera. Dícese de agua con gas dulce. Agua con gas dulce, exactamente. Entonces, hablamos de los ideales eso que se suele decir que son ideales, un champán respetable, ¿no? no es que no es que dejemos de tomar casera, pero sí, la casera estaba bien para los primeros momentos de casa, ahora necesitamos beber de algo mucho más sutil. hagamos un esfuerzo por encontrar nuestros ideales que evidentemente están, pero evidentemente en el caldo de cultivo en el que nos encontramos resulta difícil testimonianos, pero salgamos de la confusión, hagámonos confusas experiencias para que salga una melodía grata. Y ahora te toca despedir de ti. Ya me he despedido. Bueno, pues gracias por estar aquí otra vez otro domingo más y bueno, esperamos que esta semana sirva tanto para todos vosotros como para mí también y para ti si en caso que tengas alguna confusión que sirva un poco ese aquitamiento que nos pueda dar un poco de claridad en cuanto a nuestros ideales. Y os deseamos una muy buena semana y hasta el próximo video. Chao.